Busco un truco No recojo ni encuentro Esa sensación vital en un momento Para sonreír todo el tiempo No te voy a mentir Si la verdad te cuento No entiendo nada No sé bien qué hago aquí No entiendo nada Cierro los ojos y soy feliz No entiendo nada Pero es mejor así No entiendo nada Busco un sueño Una fantasía Busco un diamante Que me recuerda a ti Busco y siembro No recojo ni encuentro Es un trocito Vital en un momento Para sonreír todo el tiempo No te voy a mentir Si la verdad te cuento No entiendo nada No sé bien qué hago aquí No entiendo nada Cierro los ojos y soy feliz No entiendo nada Pero es mejor así No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No me entiendo nada, no sé bien qué hago aquí No me entiendo nada, cierro los ojos y soy feliz No me entiendo nada, pero es mejor así No me entiendo nada